Nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor Amigos míos, nomás vengo a decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor Que la mujer querida, a quien yo voy a matar con odio, con espanto, mi maldigo, todo amor Pero hoy cuando la miro, me acuerdo de sus besos y la horrible tristeza, no puedo remediar Quisiera envenenarlo, quitarle la existencia, porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar La pobre de mi madre, se cansa de decirme, que el día no tome el vino, que le haga ese favor La causa de este vicio, fue esa mujer ingrata, porque no tuve plata para comprar su amor Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo, y la luz al cerillo, aumenta mi dolor Quisiera envenenarlo, quitarle la existencia, porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar La pobre de mi madre, se cansa de decirme, que el día no tome el vino, que le haga ese favor La causa de este vicio, fue esa mujer ingrata, porque no tuve plata para comprar su amor Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo, y la luz al cerillo, aumenta mi dolor Quisiera envenenarlo, quitarle la existencia, porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar Música Cuando yo muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, con botellas de mezcal Música Porque se que de morirme de una cruda, saben bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Música Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Música Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, como si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo, de mis ojos pensamientos, de ti salvo sufrimientos, porque te busco y no estás Música De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Música Música Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Música Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, como si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Música Música De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Música 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 Yo nunca tuve vida de rico, la pobreza siempre me rodeo, pero hoy Dios me ha bendecido, me encuentro un gran dinero montón Música Extraño a mi tierra, mis amigos, como México lindo no hay dos Música Voy a regresarme con los niños, y con ellos me pienso que harán Música Porque ahora que tengo dinero, con ellos me los voy a gastar Música Voy a regresarme a mi ranchito, como México no hay otro igual Música Música Y el saludo, a toda la gente bonita, en Houston, Tancas, y a por la camper, 290, Westerner, Westerner Música Como extraño el canto de los garros, cuando apenas va saliendo el sol, ya tengo aquí mas de 5 años, a mi tierra que ya me voy Música No es lo mismo comer hamburguesas, que comer no vale sin licor Música Soy humilde por naturaleza, responsable y muy trabajador De que sirve tener mil millones, si te encuentras viejo de tu amor Música 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 Voy a regresarme con los niños, y con ellos me pienso que harán Música Porque ahora que tengo dinero, con ellos me los voy a gastar Música 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 Pensaste que estoy sin ti, llorando por tu cariño Música Te lo puedo asegurar, que solo estoy tranquilo, para poderte olvidar Música 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 Jamás terminará mi camino El tiempo cura el dolor La herida se va sanando Palabras que son de más El viento las va arrastrando Si ayer yo tanto te amé Ahora sales cobrando Las penas vienen y van Mi vida sigue al destino Por una mujer jamás Terminará mi camino Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿Qué crees que hice? Le dije que moriste Y lo llevé al panteón Y en una tumba falsa Y en una tumba falsa ¿Dónde grave tu nombre? Aún le llevan flores A la que lo dejó Y en esa tumba falsa Quedaron Quedaron Y en esa tumba Quedaron En ese Doris Capitol no lo recuerdas de aquel maldito amor y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? ¿Nudo que reviva a la que se murió? ¡Nudo que reviva a la que se murió! El más pequeño ayer tiró tu foto y preguntó por ti ¡Miren que la besaba! Y me llené de celos pues tú no te mereces que te hicieran así Y en esa tumba falsa quedaron enterados y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? ¿Nudo que reviva a la que se murió? Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Has destrozado este amor que fue muy tuyo No vas por irte por el mundo aventura Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres saborearte una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro Hablando claro No te tengo ya confianza Pero algún día de mi amor recordarás Y ya verás Y ya verás que vendrás arrepentida Con la esperanza que te cure yo la herida Y el sufrimiento que en tu pecho tú traerás Pero es inútil Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres saborearte una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza De estado de Nayarit Tú que me viste nacer Hoy me encontré en California Dineños han de saber De dólares ganó pacas, y trabajo un día de ver Mi nombre ya lo conoce, aquí en China y donde quiera Yo soy amigo de ustedes, es cual es mi compañera Nunca se me acabe el parque, siempre traigo una calera El sueño me tiene miedo, me amanezco y no me da El vino no me emborracha, mis compas están igual Será porque pellizcamos, todos del mismo animal En los salones de baile, siempre se lo encontrarán Con amigos y mujeres, tomando puro coñal Que traigan otra de Remi, pa' bajar el animal Yo me paso muy tranquilo, y la mujer que me gusta Siempre la traigo contigo, además dos o tres compas Listos para cualquier ruido No soy grande de Tamar, pero ya dice el refrán No hay chapo que no sea bravo, si lo quieren comprobar Ahí traigo un cuerno de chivo, con ansias de disparar Ahí está mi compa, el país gano El animal, arriba, nadie arriba, compas Eso es lo primero Pendiente de muchos temas, rapidísimo Que chulada, mi animal De quién es y cuánto cuesta Por estar y mirando al cuarto Mi atención puse a la fiesta El Quijote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha De comprarlo y se negaba No había visto un caballo Que tan fino se plantara Desea Don Chuy no lo compra Ni con dinero, ni con dinero, ni nada Ni con cien yeguas cargadas No más con ver el caballo La mirada se congela No había cordillo más fino de españoles De alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña Como le cuenco costela Y un saludo para toda la raza de Dorado, viejo Y de adelante No se ocupa silla de oro Cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la del ayudante Más con la del ayudante De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuentan Para hacer lo que al Quijote va a ocupar Y tener paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Y en la yegua dar cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Y es que quedó sepultado En lo alto de una loma El Quijote del Onciudí Del Rosario Sinaloa Aquí les dejo la historia Música 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 Hay recuerdos que son tristes en la vida Música Como aquellos que nos dejan un falso amor Música Ese amor no se olvida fácilmente Pues se queda bien prendido al corazón Es por eso que no vuelvo a enamorarme Y al dejar nunca más el corazón Me desprecias y me dejas al olvido O me cambias como cheque al portador Y si supieras Me desprecias y me dejas al olvido O me cambias como cheque al portador O me cambias como cheque al portador Música Música Y sabes que te fuiste También me alejaste Sin mi corazón Música Música Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Estos manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Música Porque no pude enamorarme más Música Tú te adueñaste de mi voluntad Música Y en todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Música Ven a mis brazos Vuelveme a querer Música Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Música Y desde que te di Supe que no volvería A amar a nadie más Porque solo vas con una mirada Para que yo te entregara Mi corazón y mi alma Y ahora sé Que solo quiero estar contigo Nada más Te amo Te amo Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Música Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste De mi voluntad Y en todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Porque no pude enamorarme más Música Cuando al panteón ya me lleven No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando La canción que más me agrade Que el lujo llévenlo dentro Teñido como en la sangre Música Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Música Por eso quiero Me lleven Con la sorpresa Con canto Canten no lloren muchachos Que yo lo he de estar gozando Música Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Música Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Música Música Y el que muere ya no es nada Y ahí le vamos Y ahí le vamos Mi compa Rafita Hasta Fresno, California Sí señor Y que me lleven Pero con la sorpresa De mi chacan Oiga Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Música Adiós tan lindas mujeres Adiós hermosos lugares Adiós si brinden señores Ya terminaron mis males Música Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Música Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Ponte en la tierra Y no olviden Que el que muere ya no es nada Música El año setenta y nueve Florida Lo vio nacer Su querido Guayameo Un tiempo Lo vio crecer Ahora ya Radica en Kansas Un hombre De mucho bien Música Su dinero En la baraja Y en las patas De un caballo Las mujeres Ni se diga Siempre bien Acompañado La comodidad Le encanta Pues trae su Carro del año Música En las vidas Y a banderas El mayor De cuatro hermanos Donde quiera Se pasea Cien por ciento Calentano El ala Gran porapó Aunque no Sea de Durango Música Y un saludo Pa' mi compa Elías Banderas De Michoacan y Guerrero Originariosos padres Los lleva en su corazón Son su tesoro más grande Hoy le da Hoy le da Gracias a Dios De tenerlos Y ayudarle Música Y cuando anda De parranda Con sus hermanos Y amigos Le gusta Ganar su escuadra También su Pueblo de chino Escuchando a los canarios Por su gusto preferido Música Elías Banderas Su nombre Por mucho Desconocido El diecinueve de enero El cumpleaños Del amigo Y su guayameo guerrero Su pueblito Más querido Música Ella era tan bonita Por lo menos Así lo creía Que ella era un encanto Pero algo negro Escondía Ella me hizo tan feliz Hasta que cuenta Me di Me dijo mentiras Dijo que me amaba Yo que la traté Siempre como una dama Su juguete fui Siendo sincero Me dijo mentiras Cuando la abrazaba Y yo parecía Que el cielo tocaba Segurlo de mí Pero aún la quiero Ella me hizo tan feliz Hasta que cuenta Me di Me dijo mentiras Dijo que me amaba Yo que la traté Siempre como una dama Su juguete fui Siendo sincero Me dijo mentiras Cuando la abrazaba Y yo parecía Que el cielo tocaba Seguro de mí Más aún la quiero Me dijo mentiras Dijo que me amaba Yo que la traté Siempre como una dama Su juguete Su juguete Fui Siendo sincero Me dijo mentiras Cuando la abrazaba Y yo parecía Que el cielo Tocaba Se burlo de mí Pero aún la quedó Pero aún la quedó Pero aún la quedó Tocaba Música Le dijo el jefe de narcos El jefe del federal Usted decide Mi amigo Si nos partimos La madre O si me deja Va a pasar Lo que traigo En este trailer Yo le aseguro Seguro mi amigo Que no se va a arrepentir Música Si usted no la hace De pedo Billetes Sabe a morir En cambio Si no coopera La suerte Va a decidir Le contestó El comandante Para que tanta violencia Mejor váyame diciendo Cuál va a ser la recompensa Que yo me voy a ganar Por usar la inteligencia Y hay que buen saludo Compatorito de Guerrero Y duro y duro Mi revelación de falta Música El valor es necesario Para llegar a ser grande Pero ser inteligente También es muy importante Hay que tenerlas costosas Para salir adelante Tenía razón aquel jefe Eso es ser inteligente Ahí no sirve de nada Demuestrar que eres valiente Al menos que no te guste Disfrutar de los billetes Todo llegó sin problemas A donde estaba planeado Y aquel jefe de gobierno Hoy se encuentra en el irán En dos o tres meses estuvo Lo que nunca había soñado Lo que nunca había soñado Voy a cantar Voy a cantar un corrido De los plebes atrevidos Pasaban haciendo bromas Porri todito los seguidos Tomando coñalte el bueno Con toditos sus amigos Se celebraba una boda En el rancho de la mora La fiesta era al aire libre A petición de la novia Querían que el viento Llevara La música hasta la loma Ellos no eran invitados Se invitaron a su modo La música estaba buena Con la banda del récord También música norteña Comitó el de los cachorros Llegaron los invitaron A sentarse en una mesa El mesero les decía Quieren vino o cerveza Uno de ellos le contesta A mi traime esa princesa Y esto es cierto Compatado y calentado Y pura revelación De falsos primos Su compañero le dijo Eso no te lo permito Ya sé lo que estás pensando Pero es bastante delito El sol y Dios te perdona El matrimonio es bendito Ya después de medianoche Cuando el chamuco anda suelto Pesco a la novia del brazo Y tiró un balazo al viento Y así se la fue llevando Hasta lograr el intento La novia al verse perdida Prefirió mejor la muerte Arrebatando el volante Se estrellaron en un puente Y así acabaron las bromas Y aquellos dos delincuentes Ya con esta me despido Voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste Ahí tiene a los cachorros Lleva tres días con tres noches Con la banda del recono Música Aquí te traigo un sentimiento Que me agobia y que me mata De acordarme de esa ingrata Que trató de abandonarme No quisiera No quisiera Ni acordarme Desingrata y cruel mujer Que siendo yo su querencia No me supo corresponder Música Y dale, y dale solitario Yo le pregunté Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el florero Música Pa' mandar Darle por correo Cuatro suspiros De mi alma Pobrecita De la palma Música Con el sol Se marchitó Música Así se marchita Mi alma Cuando tú le dices Que no Música Música En el mar Está una palma Con las ramas Hasta el suelo Música Donde se van a llorar Los que no Encuentran Consuelo Pobrecita De la palma Música Con el sol Se marchitó Música Así se marchita Mi alma Cuando tú le dices Que no Música 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 Es inútil decir que te quiero Mi cariño Hoy sale sobrando Te entregué Te entregué lo mejor De mi vida Y hoy me pagas Maldá Dame al diablo Música Música Hay un dicho Que tal vez Conozcas Pero yo te lo digo A mi modo Que la chiva Siempre tira al monte Y los puercos Batirse en el lodo Música Y es la mera verdad Comparte Música Que no Música Música Que alfombriado Le pisas con oro Si en la iglesia Juré que te amaba Hoy me puedes creer Que te odio Música Música Nunca tuve un cariño sincero Solamente caricias compradas Ese amor Ese amor donde quiera Lo encuentras Con mujeres Que son de barriada Mariposas De muchos colores Que se pierden En la madrugada Música Hay un dicho Que tal vez Conozcas Pero yo te lo digo A mi modo Que la chiva Siempre tira al monte Y los puercos Batirse de lodo Música 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 Y sea por Dios Que esa mujer se vaya Tierra caliente Guerrero Si el destino Si lo quiere Me tendré que conformar Música Y sea por Dios Que esa mujer no vuelva Porque al cabo Si le ruego Vaya a creer Que vale más Música Y yo le di Mi corazón Y mi alma Música Pero vi Y no es gracia Nuestro amor A separar Música Y la infeliz Que tanto yo adoraba Nos tropa nunca Era de ser Todo mi amor Música Y yo no soy Artivo ni orgulloso Música Música Y jamás en el desquite Pensará mi corazón Música Pero hay un Dios Muy justo y poderoso Música Que sin alarde Y sin azote Música 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 Y sea por Dios Que esa mujer no vuelva Música Música Porque al cabo Si ella vuelve No la habré yo de querer Música Música Y quiera Dios Que el otro Lo entretenga Y así me quito Ya de tanto padecer Música De mañana en ocho días Sabrá Dios Donde andaré Música Otros aires me darán Y otras tierras pisaré Música Que bonitos ojos tienes Me gusta lo negro de ellos Música Con su linda miradita Me marían Con sus destellos Música Música Antes que te conociera Yo ya entonces Te soñaba Música Y en los ángeles del cielo Casi siempre te miraba Música Dime fieta de mi vida Dime yo Si es que me quieres Música Ya no escondas tus amores Di que soy de tus quereres Música Música Y ahí Música Chiquita Música Música Yo me vine para el norte Para ver si te olvidaba Música Pero en todas partes Mi alma donde quiera Te encontraba Música Ya te dejo Ya me ausento Ya me voy Para mi tierra Música En la tierra calentana Por allá Mi alma te espera Música 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 Cuando te vayas me dejas Las llaves Las llaves entre las rejas También tengo que partir Música Música Que tú me viste Música Cuando te fuiste Lloraste Y aquí en mi pecho Dejaste Una herida Y una cruz Cuando te fuiste Lloraste Y aquí en mi pecho Dejaste Una herida Y una cruz Música Y un saludo Para el joven jurado Y familia Compá Échele bonito Música Música Cuando te vayas me dejas Las llaves entre las rejas También tengo que partir Música Me voy a estar un ratito Para recordar lo bonito Que tú me viste al partir Música Cuando te fuiste Lloraste Y aquí en mi pecho Dejaste Una herida Y una cruz Música Cuando te fuiste Lloraste Y aquí en mi pecho Dejaste Una herida Y una cruz Música 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 Te llevaste Lo mejor Lo mejor Que yo tenía Acabaste Acabaste Con toda Mi juventud Música Me dejaste Solo y triste En esta vida Música Música Como lo hacen Muchas hembras Como tú Música Música Si has pensado Que he caído Música 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 Sus heridas con el tiempo van sanando, y la mía sé muy bien que sanará, porque todo en este mundo va cambiando. Y otros brazos me tendrán que consolar. Y otros brazos me tendrán que consolar. No te vuelvas a cruzar por mi camino, mejor deja nuestras vidas como están. Sus heridas con el tiempo van sanando, y la mía sé muy bien que sanará, porque todo en este mundo va cambiando. Y otros brazos me tendrán que consolar. Con tu despedida me estás matando, amor de mi vida. Yo nunca pensé que llegara a quererte así. No puedo culparte de lo que me pasa, es mi destino. Tal vez te castigo, que Dios me ha mandado por tenerte así. Un lindo recuerdo yo guardo en mi mente, de aquellos momentos que a tu lado viví. Cuando entre mis brazos, con palabras tiernas, tú me decías, que solo eras mía y yo para ti. Esta despedida es más que un adiós, con tu despedida me lo dio el corazón. Pero tu recuerdo lo guardo en mi mente, vivirás por siempre en mi corazón. Un lindo recuerdo, chiquita. Un lindo recuerdo lo guardo en mi mente, vivirás por siempre en mi corazón. Y aquellos momentos que a tu lado viví. Cuando entre mis brazos, con palabras tiernas, tú me decías, que solo eras mía y yo para ti. Esta despedida es más que un adiós, con tu despedida me lo dio el corazón. Pero tu recuerdo lo guardo en mi corazón. Pero tu recuerdo lo guardo en mi mente, vivirás por siempre en mi corazón. Se me está acabando lo bueno que soy. Y me está llegando lo malo por dentro. Yo no sé matar, pero voy a aprender, para disipar todo el mal que me has hecho. Y si llego a ser asesino por ti, pagarás por eso derecho al infierno. Ya me estoy volviendo tan bien como tú, como tú lo hacías en la iglesia del pueblo. De rodillas besaba la cruz y llorando con golpes de pecho. Yo creí que rezabas por mí. ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Si por estas cosas que acabas de hacer, se molesta Dios y te manda el castigo. Yo voy a rezar un rosario por ti, para que te perdones lo malo que has sido. Y si ya te tiene en el fuego el Señor, yo sería capaz de quemarme contigo. Ya me estoy volviendo tan bien como tú, como tú lo hacías en la iglesia del pueblo. De rodillas besaba la cruz y llorando con golpes de pecho. Yo creí que rezabas por mí. ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? La mujer que era toda mi vida, se marchó con otro. Tierra caliente guerrero. Tierra caliente guerrero. Me dejó en esta triste agonía y desesperación. He jurado matar si algún día la encuentro a mi paso. Tierra caliente guerrero. Pues al irse, se llevó un pedazo de mi corazón. La traición se apaga con la muerte, que un beso tan grande. Y en el colmo de mi mala suerte, a mí me tocó. Odio al hombre que sin conocerme me hizo esta jugada. Que si la ocasión se prestara, lo hubiera hecho yo. Los amigos, los de ella y los míos, te dan por su vida. No me quieren decir donde se haya y tienen razón. Yo los dejo que crean que un día yo voy a matarla. Aunque sé que voy a perdonarla, porque nunca ha dejado de amarla este corazón. Los amigos, los de ella y los míos, te dan por su vida. No me quieren decir donde se haya y tienen razón. Yo los dejo que crean que un día yo voy a matarla. Aunque sé que voy a perdonarla, porque nunca ha dejado de amarla este corazón. Yo los dejo que crean que un día yo voy a matarla. Tu momento te impulso para dejarme Ni que gan�as de al destrozarme el corazón. Tanto time que hasta por ti pense matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que has quedado sin valor Si un día regresas con tu amor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que has quedado sin valor Donde andará mi consentida Donde andará mi consentida Mi corazón Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta El calor de sus amores Tierra caliente Tierra caliente En mi jardín Sembró claveles Y me juró Y me juró que volvería cuando florearan Pero esa aprieta Pero esa aprieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Me mataran Me mataran las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música Yo me emborracho en las cantinas Música Dicen que el vino es el que cura un sentimiento Música Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Música Me mataran las negras penas Música Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Música Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música Música Anoche estuve llorando horas enteras Música Pensando en que solo tu eras Toda la causa De mi sufrir Música Mi vida Porque te alejas Porque me dejas Música Si sabes que en este mundo Sin tu cariño Sin tu cariño no he de vivir Música Música Como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tu seas así Música Música Ya no puedo aguantarme Si tu no regresas Me voy a morir Música Ay 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 Y si no regresas chiquita Seguro que si Música Música Anoche estuve llorando horas enteras Música Y el otro día Me sorprendió Después Me quedé dormido Y en este sueño Música Logre tenerte en mis brazos Se fue brillando Y murió el dolor Música Ay 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 Como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tu seas así Música Música Ya no puedo aguantarme Si tu no regresas Música Me voy A morir A morir Música Música No se Ni porque ni como Entraste dentro de mi alma Lo cierto es que desde entonces Traes de cabeza Mi corazón Música No se Como diablo sacarte Lo cierto es que te adueñaste Música 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 Te llevo Música 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 Que tú te metiste en mi sangre donde no entraba nadie Fue tu amor quien despertó estas ganas para llorar y amor Fuiste tú quien me abrió estas heridas, no la apuñalada Heridas de amor, bien pegadas en el corazón Oh señor como la olvido yo Si ya no es para mi, ayúdame a olvidarlo